A continuación, tendremos la entrega de placas de reconocimiento a diferentes personalidades que han colaborado y han sido parte fundamental en esta sociedad como es la ejecución de nuestra región. Gregorio Emilia de González José Luis González Gracias. Gracias. Juan Vicente Machado González Domingo Lugo Ana Luisa Cabrera Emiliano Gómez Ángel Antonio Díaz Zoraida de Caraballo Gracias. 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 Coronel José Francisco Arbón Matos Galicia González Magdalena de Alfonso Coro Maestro Antonio María Piñate Gracias. 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 Banda de Música Sacra Banda de Música Sacra Foro Parroquial Foro Parroquial Gaman Valigo Dionisio González La recibe la señorita Anaís. Milagros González. A continuación entrega de botones de reconocimiento. Por Jesús en el huerto, señor Jesús Ascona. Gracias. 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 Por Jesús crucificado, señor Vicente Serrano. Gracias. 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 Presidente de los Cargadores, señor Alexis Acosta Por la Brigada de Orden, señor Carlos Claro Lo recibe Quiñones Encargado de Mesa, señor Antonio Rondón Lo recibe el señor Víctor Serrano América Jiménez Liliana Vargas Félix Bravo Luis Villanizar Inés Pudiel Castruba Martínez Henry Machado Aplausos Melesio Figuera Rafael Abad José Silva Campos Henry Machado Jesús Ernesto González Rosa González Rosa González Morbelia González Lourdes González Lourdes González Félix Bravo Luis González Camaleón El señor León Aplausos Aplausos Lo recibe Antonio Montilla por él Aplausos Pablo Martínez Pablo Martínez Aplausos 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 Rigoberto Villeras Aplausos Aplausos El señor Osvaldo Montilla, lo recibe su hijo. El señor Osvaldo Montilla, lo recibe su hijo. Cleide González, Eloy Chacón, Marianela Urbina, Martín García. Clemencia Cabrera de Acuña, lo recibe la señora Ana Luisa Cabrera. Sofía Cabrera, también lo recibe la señora Ana Luisa. Ismael Gómez, lo recibe Domingo Lugo. Clu Dolores Quiñones. Armando Quiñones. Lo recibe Tico. Juan Joyer. Laureano González. Cristina Ferreira. Fernanda de Quintero. Olga de Rojas. Gracia de Canache. Josefina de Luti. Francisco Funes. Magdalena Vágas. Magdalena Vágas. Cristina Ferreira. La Felicia. Martina Domón. Mi. 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 Monseñor Gustavo García Naranjo por la iglesia Nuestra Señora de Copacabana y nuestro párroco Ramón Villamor América recibe la condecoración la señorita América por favor Secretaria de la Parroquia de la Señora de Copacabana Señor Ello Bolívar y la señorita Doris Quiñones lo recibe Henry Machado el señor Henry Machado por favor hemos concluido la entrega de botones a continuación palabras de cierre de acto a cargo del señor Emiliano Gómez con motivo de estar en la sociedad de Nazareno en su primer centenario que hemos venido para todos nosotros y en este caso de momento voy a hacer lectura a la creceña histórica por ese motivo la imagen de Nazareno la imagen de Nazareno una artística de cedro amargo de un metro treinta centímetros de estatura la imagen de cedro de un metro treinta centímetros de estatura su hijo Gregorio Emilia, Rafael Teodoro, María Antonia, Luz María, Pedro Emilio, Carlos Eduardo, José Luis, José Jesús y Alí Javier quien durante 46 años interrumpió por ser el menor hermano se hizo responsable de esta tradición con la ayuda de sus hermanos en especial José Luis y José Jesús en esta historia hay mucha gente que ha sido parte fundamental tan como son Santa Sofía los Cabrera los González los Acuña los Vera los Bello entre otros debemos especialmente nombrar a una persona que ha estado por muchos años con esta tradición sin ningún tipo de beneficio solo con su fe y devoción con el marrero el señor Domingo Lugo también debemos nombrar a los señores Ángel Díaz Emiliano Gómez y Félix Bravo que han estado colaborando por un largo tiempo con esta imagen les damos un agradecimiento muy especial en esta celebración de sus 100 años a la Catedral de Nuestra Señora de Copacabana a nuestro obispo Monseñor Gustavo García Naranjo a nuestro párroco Prevíscalo Monseñor Ramón Villamor a todos los socios en general al coro Maestro Piñate durante muchos años han acompañado a esta imagen a la de Música Sacra al coro Parroquial a la de Orden a todos los integrantes de las sociedades y a todos los encargadores que año tras año podemos ver que en sus hombros llevan esta imagen la cual nosotros generamos y que ellos con ese sacrificio fe y voluntad lo hacen sin ningún tipo de enumeración darle también un agradecimiento a los recaudadores que tienen la tarea de recaudar los fondos para hacer fin en especial al pueblo de Guarenas y sin dejar de nombrar a la familia González que han sido los pilares fundamentales para hacer posible esta tradición como es la sociedad de Jesús de Nazaret de Guarenas queremos pedirle en este año un agradecimiento especial que nos dé la fuerza voluntad dedicación Gerberto Acosta Carlos Ariel Acosta Erdo Romero Erdo Romero José Hernández Jesús Pérez Jesús Brito Jesús Brito Jesús Acosta Aponte Roy Azúcar Henry Lara Lares Pedro Castro Pedro Castro Algaí Gaviria Edgar Escalona Luis Beroterán Antonio José Cedeño Antonio José Cedeño Edgar Beroterán Edgar Beroterán Edgar Beroterán Juan Landaes Juan Lander 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 Juan Lander Michael Snyder Michael Snyder Michael Snyder Michael Snyder Michael Snyder Michael Snyder Miguel Ángel Regalado Michael Snyder ¡Gracias! Policía Municipal de Plaza Policía del Estado Miranda Guardia Nacional Un festivo de la Guardia Nacional Socorrista Plaza Protección Civil Plaza Dirección de Salud Plaza Funda Joven Emergencia Miranda Por favor, con el festivo de la Guardia Nacional Para que venga a recibir un diploma acá Con la entrega ... 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